Invitamos a toda Colombia a que venga al Encuentro de Comedias del Carnaval de Barranquilla 2022, ¿Quién lo vive? ¡Es que lo goza! Volver a estar con ese público, con ese público que años continuos, 12 años continuos, nos está visitando, nos está viendo, es el goce de la vida, volver a la presencialidad, es ese goce, vivir nuevamente, la virtualidad nos dejó una gran enseñanza, pero estar presencial, el aplauso del público, ¿Vale cómo va a ser el público? ¡Aplausos! Eso es vida, eso es vitamina, eso es elevar el pensamiento, la memoria y ese corazoncito bello que tenemos todos, para usted, profe. El Encuentro de Comedias tendrá dos sesiones, el día 27 de marzo en el Estadio Metropolitano y el 29 de marzo en el Parque Almendra. Hay 10 comedias el día domingo y el día martes hay 8 comedias, hay grupos invitados, musicales, dancísticos, solistas y hay un grupo invitado de Medellín, así que el Encuentro de Comedias este año vuelve, vuelve con toda. Que viva la vida, que la vida continúa, lógico, la protección hay que continuarla, pero volvemos a tener ese goce, esa vida que nos hizo falta durante dos años. Vivimos dos años bastante caóticos, pero volvemos a llevarle a ese público a que viva emocionalmente, espiritualmente, el goce de la comedia. Escena el día 27, estarán 10 grupos en el Estadio Metropolitano, 10 grupos de comedias, entre esos también tendremos invitados especiales como grupos de danzas y musicales y el día 29, 8 agrupaciones estarán alternando también con grupos de danzas y agrupaciones a nivel nacional como invitados especiales. Necesito una peinilla. Quien lo vive, quien lo gusta. Carnaval de la Arenosa. Este es el grito que tú escuchas aquí en mi ciudad. Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Tenemos los mejores carnavales del mundo y son los mejores carnavales del mundo porque aquí tenemos disfraces, pullas, mapalé, bullerengue. Aquí en Barranquilla, todo se sabe. Y lo que no se sabe, aquí te lo contamos. Y por eso yo me destapo. ¡Girando entre la noche, flor y tres, un derroche de azones, un viambero, factura de colores, las calles de currambá, parores de parranda. Ahí vienen las comedias, ahí vienen las comedias, tremenda palosa. Ahí vienen las comedias, me vuelvo a insultar. Se rebeben los barrios, la reina y el carnaval. Con parcer y bustillos, cantando y tres puntas. ¡Vaya! Nos vemos. Chaba la tortuga, bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo su ruido, como cosa rara. Chaba la tortuga, bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo su ruido, como cosa rara. Como siempre, como siempre, interrumpiendo. Tú no te das cuenta que estamos en pos de carnaval, pero todavía no tienes por qué empezar a cantar. Uy, pero qué pecado es el tuyo. Oye, también estamos en Semana Santa, en la cuaresma. Ustedes nos respetan. Esto no es tolerable. Es cuando te digan. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El diablo es bueno! ¡El diablo es invisible! ¡Oh, mi señor! ¿Dónde está usted, mi señor? ¡Aparezca aquí en la arenosa! ¡Oh, aquí está, mi señor! ¡Bienvenido en plano de los mortales! ¡Mi querido Capiedo! ¡Cuéntame! ¿Para qué me has llamado a la arenosa? ¡Oh, mi señor! ¡La corramba se ha vuelto loca, mi señor! ¡Andan disfrazados! ¡Caminan por ahí! ¡Se tiran maicenas y agua, mi señor! ¡Y a nosotros las brujas nos quieren cazar, mi señor! ¡Para que salgamos en comparsas! ¡Oh, mi señor! ¡No sé qué hacer! ¿Qué hacemos? ¡Ay, mi querido Capiedo! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¡Vamos a buscar maicena! ¡Vamos a buscar espuma! ¡Vamos a buscar ron! ¡Y vamos a carnavalear! ¡Ay! ¡Porque el que lo vive es quien lo goza, ¿verdad? ¡El que lo vive es quien lo goza, mi querido Capiedo! ¡Ay, vamos, mi señor! ¡Gózala! 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 Gracias por ver el video